Sí, hola, sí. Ven y vidita a mis brazos, ven y a mi cama acostate. Ven y vidita a mis brazos, ven y a mi cama acostate. Te diré lo que yo siento, después si querés andate. Te diré lo que yo siento, después si querés andate. ¿Qué le pasa a este mocito? Está con ganas de meter. Vámonos pa' lo oscurito, a ver si vas a poder. Vámonos pa' lo oscurito, a ver si vas a poder. Vámonos, vidita mía, vámonos quebrada abajo. Vámonos, vidita mía, vámonos quebrada abajo. Allá nos van a encontrar, uno arriba y otro abajo. Allá nos van a encontrar, uno arriba y otro abajo. Música ¡Gracias! Desde los cerros puqueños traigo el color de mi tierra En mi garganta una copia y en mis pies una cueca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!